Durante la pasada feria de Ciudad Real un joven homosexual fue increpado y agredido por un grupo de jóvenes en la zona de las casetas por lo que la víctima de este acto homófobo terminó en urgencias del Hospital General de Ciudad Real con lesiones de diversa gravedad. Por este motivo representantes de la Coordinadora de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transsexuales de Castilla La Mancha han mantenido este miércoles con el Ayuntamiento de Ciudad Real un encuentro para abordar esta problemática y abrir una ronda de contactos para integrar a la ciudad dentro de la red de trabajo del Observatorio contra el Acoso y la Discriminación Sexual. Desde este colectivo insisten en la necesidad de denunciar este tipo de agresiones que se producen tanto en el ámbito educativo, laboral y social y es que durante el primer semestre del año se contabilizaron 37 denuncias en toda la región, 7 de los cuales se produjeron en la provincia de Ciudad Real. No podemos permitir que el 80% de los casos de agresión de esos 37 casos documentados en estos primer semestre sean entre jóvenes y el perfil sociodemográfico de los agresores siga siendo jóvenes menores de 26 años. ¿Qué ha pasado para que esa juventud que por fin, por primera vez, ha vivido entera en libertad y que empieza a manifestarse en igualdad que cualquier otra pareja, en los mismos espacios y con los mismos derechos, sea agredida por otra parte de la juventud que los entiende todavía como diferentes? Desde el colectivo Colega han instado a la administración a establecer protocolos de actuación para erradicar la invisibilidad de este problema. La discriminación no tiene cabida en pleno siglo XXI. Ciudad Real no es una ciudad homófoba, no es eso, ni venimos aquí a generar la estigmatización. Lo que tenemos que dejar muy claro es que Ciudad Real es un espacio magnífico para desarrollarnos como personas porque hay organizaciones como la nuestra que no creemos que la salida sea crearnos una jaula dorada en Chueca o en Barcelona. Ese no es el objetivo. El objetivo es vivir en nuestros pueblos y nuestras ciudades y que nuestra clase política entre en esta batalla. La Coordinadora de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transsexuales de Castilla-La Mancha continuará con sucesivas rondas de contactos con administraciones y otros colectivos para que la discriminación por motivo de sexo siga sin tener cabida en Ciudad Real.